Este programa es presentado por Turimirt Internacional. Para el programa de hoy, Mirta eligió llevarnos a recorrer dos rincones maravillosos del mundo ubicados en diferentes continentes. Por un lado, cruzaremos el Océano Pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda y desde ahí visitaremos la ciudad de Queenstown con todos sus paisajes, su rica historia de los buscadores de oro y la aventura en cada rincón. Y luego, nos llevará a deleitarnos con los mejores paisajes austríacos recorriendo y descubriendo lo mejor de la ciudad de Innsbruck, la capital del estado Tirol, en medio de los famosos Alpes. Será un programa de constantes descubrimientos culturales dentro de marcos paisajísticos inigualables que sólo aquí, en Mundo Visual, lo vas a vivir como si estuvieras allí. Queenstown es el principal lago alpino del hemisferio sur ubicado en Nueva Zelanda, dentro del continente de Oceanía. Se trata de una de las regiones más naturales e imponentes de este continente tan lejano a nuestra tierra, que propone aventura y emociones como en muy pocos otros lugares del mundo. Allí está Mirta, que seguramente nos hará vivir un momento más que especial de un lugar poco conocido. El gran paisaje de Queenstown, la variedad de actividades aventureras para hacer, sus majestuosas montañas y el cristalino lago Huacatipu, nos muestra que estamos frente a un lugar en el mundo maravilloso, puro y muy divertido. Una vista impresionante aquí, desde este cerro, y podemos ver el lago Huacatipu, todo contorneado por las montañas y también por los diferentes barrios. Podríamos decir barrios, porque están separados entre sí, por ejemplo, Quiston Hill, Quiston Golf. Les cuento que aquí viven aproximadamente 17.000 personas en forma permanente. El destino propone, por un lado, un sinfín de actividades para los amantes de la adrenalina y la aventura dentro de los diferentes entornos naturales que tiene toda la región. Rodeada de montañas, muchísima vegetación y ese inmenso lago es así como se presenta la ciudad de Queenstown. Pero estamos ahora en un lugar muy especial, porque justamente aquí tengo un puente y un cañón, un cañón sobre el río Sotover. Es uno de los lugares que se utiliza para realizar uno de los deportes, transitar en unas lanchas a toda velocidad, dando algunos giros y pasando por abajo del cañón. Por otro lado, la ciudad tiene una actividad comercial importante con propuestas gastronómicas y sitios de diversión a toda hora. Esto hace que Quiston sea una urbe dinámica, colorida y muy divertida. Pero también la región tiene una rica historia que le dio inicio a todo esto. Y a pocos kilómetros de aquí podemos visitar la localidad de Arontown y toda su antigua industria de la búsqueda del oro. El camino a Arontown es bello en sí mismo. Al llegar a este asentamiento poblacional, nos encontramos con un pueblo encantador, lleno de verdes árboles que lo rodean y un orden urbano muy particular. Justamente sobre el río Arontown. Esto fue un pueblo minero. Allá por los años 1862 comenzaron a venir también los chinos, hicieron un asentamiento y bueno, se constituyó este lugar. Hoy es un lugar que tiene un museo que se lo puede visitar. La gente de Quiston tiene sus casas, podríamos decir, de descanso en este lugar. Vamos a hacer una pequeña recorrida para llegar justamente hasta el río. Arontown es un asentamiento viviente, lleno de historias del 1800 contadas como si el tiempo no hubiera pasado. Pasear por sus calles, observar antiguas cabañas restauradas y conocer antiguos emprendimientos de la minería del oro son una propuesta que invita a descubrir un lugar más que especial. A orillas del río Arontown, este pueblo se estableció en 1862 durante el pico de la fiebre del oro. El asentamiento creció rápidamente a medida que los pioneros construyeron cabañas, negocios, hoteles e iglesias, de las cuales más de 60 aún están en pie. Las posibilidades de encontrar oro quizá no sean tan fáciles, pero por algo existe este lugar, en donde con 10 dólares neozelandeses uno puede pagar una lección para que le expliquen cómo sacar oro. Bueno, yo en este caso voy a entrar esta bandeja, voy a zarandear y si hubiera oro me habría quedado todo aquí arriba. En la zona céntrica está el Museo Lake District Museum, caracterizado como uno de los mejores museos de Nueva Zelanda. Allí hay una variedad de exhibiciones entretenidas que pintan un retrato fiel de la vida antigua de los maoríes en la región de los lagos del sur y de los días arduos de los pioneros que protagonizaron la era de la fiebre del oro. Un pequeño lugar que podríamos decir muy parecido a lo que sería un pequeño pueblo del lejano oeste de los Estados Unidos, pero no, estamos aquí en Nueva Zelanda disfrutando de este lugar que alguna vez fue un pueblo minero. La fiebre del oro en Arrontown quedó atrás, pero los vestigios de esta actividad que le dio vida moderna a esta zona han convertido a este lugar en un punto turístico-cultural muy interesante, combinado con una propuesta aventurera que hoy coloca a toda esta región en la preferencia mundial. Este valle se llama Gibston. Este es un lugar en donde hay muchísimas plantaciones de vides, podemos ver los viñedos. En general me comentan que la uva se utiliza para hacer el vino blanco, el Pinot Noir. Realmente vamos a visitar este lugar, es un lugar muy interesante siempre, por supuesto, bordeado por hermosísimas montañas y vamos a ingresar a esta bodega para hacer una acatación. Las plantaciones prolijamente cuidadas, lo que puedo apreciar es que en su mayoría la uva es blanca, pero hay algunas plantas, algunas plantaciones, que sí tienen una especie pareciera como si fuera una uva chinche, lo que nosotros logramos decirle. No hay dudas que esta región de Nueva Zelanda, tan alejada del mundo, ofrece mucho a sus visitantes, ya que las curiosidades de su historia, combinadas perfectamente con sus paisajes naturales y sus aventureros circuitos, hacen que la estadía en Queenston y sus alrededores sea inolvidable. Estas legendarias regiones del continente oceánico nos han permitido conocer sitios maravillosos y encantadores que cuentan con atrapantes historias y nos muestran su cultura y sus costumbres. Pero hay más, ya que en segundos, Mirta nos llevará a recorrer uno de los lugares más imponentes y bellos del continente europeo, la región de Innsbruck, con toda su cultura tirolesa, en medio de los Alpes austríacos. Somos la empresa líder en servicios turísticos y siempre estuvimos juntos. Hoy es momento de quedarnos en casa, cuidarse y seguir las recomendaciones. Mañana habrá tiempo de reprogramar tus viajes para seguir conociendo la Argentina y el mundo. Nosotros seguimos trabajando para diseñar las mejores promociones turísticas, como siempre, pensadas para vos. Todos los programas de Mundo Visual ahora a tu alcance. Ingresá a nuestro canal de YouTube y mirá los fantásticos viajes de Mirta por los cinco continentes en cualquier horario del día. Mundo Visual TV y seguí viajando con nosotros. Vení a disfrutar del MotoGP en Termas de Río Hondo, el acontecimiento deportivo de motos más importante del mundo. Invita a Hostal del Sol Spatter Mall. En este momento de quedarse en casa, es tiempo ideal para soñar y planificar el próximo viaje por Argentina y el mundo. Nosotros desde Turimirt seguimos pensando en vos y los mejores paquetes turísticos para que tu sueño se haga realidad. En 2020, Santiago del Estero conmemora 200 años de autonomía, 200 años luchando por una patria grande, con la mirada puesta en el futuro. 27 de abril de 2020, 200 años de autonomía santiagueña. Estamos camino hacia la región alpina del río Inn, un lugar que desde el año 1100 en adelante fue el camino de cruce por los Alpes para el comercio entre el norte y el sur de Europa. En medio de ese camino está la ciudad de Innsbruck, que es el reflejo social y costumbrista de esa antigua ruta comercial, hoy transformada en un rincón maravilloso de la cultura tirolesa. Allí está Mirta, para hacernos conocer más de esta forma de vida medieval, casi intacta en su infraestructura y en su colorida presentación. Comencemos a recorrer este mágico lugar, rodeado de imponentes montañas, y muchas curiosidades por descubrir. Una ciudad que podemos decir que es la quinta ciudad de Austria, pero tiene una connotación bastante especial, porque los tiroleses son muy orgullosos de sí mismos, entonces a ellos les costó mucho decir que eran austríacos. Recién en la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron esas invasiones, aceptaron ser austríacos. Nosotros estamos en el corazón, prácticamente entrando, porque ese es el arco de entrada al casco histórico, y estamos aquí frente a la Iglesia de la Corte. Con la misma fantasía que vivimos al ver esas películas llenas de colores, bailes y alegría dentro del marco escenográfico de los Alpes, se vive cuando caminamos la ciudad de Innsbruck. Esta aldea encantada invita a cada paso a disfrutar de una urbe rodeada de paisajes montañeses. Toda esta región se basa en la historia del emperador Maximiliano I, quien fuera el creador de este estilo de construcción nórdica. El emperador tenía su propio reducto, y su balcón a la plaza llamado el Tejadillo de Oro. Hoy convertido en uno de sus principales íconos para visitar. Aprovecha cada momento y no te pierdas ningún baile, pues al más allá no te podrás llevar nada. Dicen que sobre ese tejado, el tejadito de oro, había una inscripción, pero nadie pudo descifrar exactamente lo que decía, por eso dicen que decía eso. Les cuento que ese tejado de oro se lo regaló Maximiliano I a su esposa, y que tiene 2.657 tejuelas. En un momento dado, se robaron, desaparecieron unas cuantas tejuelas, pero al día siguiente volvieron a aparecer. Luego volvieron a hacer un robo de dos o tres tejuelas, y las encontraron en un galpón. Bueno, alguien querría llevarse ese hermoso recuerdo, pero este es el corazón de Innsbruck. Un paseo por el histórico casco antiguo de Innsbruck nos traslada en el tiempo. Las fachadas de estilo gótico, las particulares arcadas y los coloridos miradores son historia y cultura viva. Debajo de esas arcadas están los comercios con todo lo que se le pueda ocurrir comprar, además de los bares y, por supuesto, toda la gastronomía típica de Austria. Hay muchos comercios en donde uno puede comprar principalmente cosas de invierno, muchas cosas de piel, muchos zapatos, buzos, con el nombre del lugar, pero también es importante contarles que aquí se realizan los Juegos Olímpicos de Esquí. Esas montañas que por momentos las vemos nevadas, ahora estamos prácticamente en verano, pero en invierno sirven para practicar ese famoso deporte. El Juegos Olímpicos de Esquí Tan solo caminar y disfrutar del lugar, ver las fachadas de las casas con decoraciones, escuchar las campanadas de las diferentes iglesias o sentarse a tomar un café. Esto es una ciudad hermosa, muy pero muy tranquila. La gente que la habita son montañeses, ellos son de la montaña, por eso se diferencian mucho y por eso no querían ser austríacos, ellos querían ser tiroleses. Bueno, la verdad que es para disfrutar, es un día precioso, el entorno es increíble porque tengo como fondo todas las montañas, el techito dorado, solamente disfrutar y vivir un poco. Esta ciudad medieval se caracterizó por ser una urbe donde se realizaban las mejores fiestas de la época. En aquellos tiempos, la vida nocturna era activa, como lo sigue siendo hoy, junto a todo este casco antiguo que se ilumina para ser disfrutado por los visitantes. Innsbruck se lo puede recorrer de punta a punta paseando en sus tradicionales tranvías, el medio de transporte más característico de los habitantes locales que también es usado por los visitantes para conocer en detalle esta fascinante ciudad. Seguimos descubriendo Innsbruck y para eso hay que caminar, tomar transporte, como este tranvía. Transitan por toda la ciudad y llevan aproximadamente 50 personas. Son muy económicos. Uno va descubriendo la edificación sobre la montaña, en el centro la parte toda de edificación barroca y después mezclado con un poquito lo moderno más alejado. Les cuento que aquí en Innsbruck viven en el centro aproximadamente 20.000 personas, pero en todo el sector, laderas de la montaña y un poquitito más alejados, viven aproximadamente 120.000 personas. La vida es muy tranquila, uno puede pararse a admirar un lugar, una vidriera, todas son hermosas. Una vidriera muy especial, ¿no es cierto? Mucho brillo, mucho brillo, animalitos, pero aquí hay un vestido. ¿Eso qué significa? Significa que aquí es el Museo Sarovsky. Nosotros cuando veníamos por el camino vimos una gran fábrica. Bueno, esa es la fábrica de todos los objetos, todos los anillos, todos los collares, donde se fabrica todo lo de Sarovsky. Es la fábrica más importante del país y está ubicada acá, en Innsbruck. Recorrer Innsbruck conociendo sus edificios más emblemáticos, su casco histórico o toda esta ciudad ribereña del río Inn es realmente algo maravilloso. Hoy es un día feriado en Innsbruck, por eso los turistas se entremezclan con la gente y los habitantes de la ciudad y todo está tan cerca porque yo estoy a tan solo unas dos cuadras y medias de donde se encuentra el techito dorado, pero esta es una visita que no podemos perder de hacer. ¿Por qué? Porque allí, por allí corre el río, el río que le dio nombre a esta ciudad, el río Inn, por lo tanto, Innsbruck. Este importante río que viene desde Alemania zigzagueando todos los Alpes, toca la ciudad creando una línea entre lo urbano y lo natural. Desde su pequeña ribera se pueden lograr inmejorables fotografías del marco imponente de las montañas y observar algunos otros edificios antiguos de la ciudad. Para cualquier lado que vaya a mi vista yo lo veo cosas lindas. Esta edificación y lo que me llama la atención es ese cacerío que hay allí porque se asemeja mucho a la edificación que vemos cuando estamos en Ámsterdam. Algunas casas que es cuyo frente no mide más de cinco metros, bueno, otras que la duplican. es un lugar bastante extenso, serán unas cuantas, una cuadra aproximadamente que tiene toda vista a este río, el río In, el río In que desemboca en el Danubio. Esta capital del estado Tirol es un espectáculo para la vista. Las rocas irregulares de los Alpes están tan cerca que en cuestión de minutos es posible viajar desde el corazón de la ciudad hasta las laderas montañosas con praderas verdes casi reales. Es un lugar que hay que descubrirlo para conocer otros aspectos culturales, costumbristas e históricos muy diferentes al resto de la región central europea. Es un sitio donde la historia del Imperio Romano se convierte en curiosa e interesante por todo lo que aquí ha pasado y se ha vivido. Realmente Innsbruck o ciudad alpina o ciudad cultural como también se la conoce en toda Austria es un lugar más que recomendable. Visitarla es un mimo para el alma por tener el equilibrio perfecto entre la hospitalidad de su gente y la belleza arquitectónica entremezclada con ese marco de montañas imponentes. El programa de hoy estuvo cargado de información valiosa para nuestra propia cultura general. Hemos caminado por rincones del mundo del que muy poco se conoce y que en verdad son joyas cargadas de historias y rodeadas de paisajes increíbles. Es momento ahora de comunicarnos vía redes sociales para leer sus comentarios y sus propias experiencias. Por nuestra parte ya comenzamos a trabajar en un nuevo recorrido para dentro de 7 días donde Mirta nos llevará a descubrir otros lugares del mundo llenos de experiencias culturas y hechos históricos que vale la pena conocer. ¡Los esperamos! presentó Turimirt Internacional ¡Los esperamos!